Música Compañera Marta Arriesgo, ¿cómo estás? Pues mira, muy bien, la verdad que sí, estoy bien, me siento bien Bueno, me preguntaba mi compañera que qué pedazo de traje llevas, que ¿de dónde es? Pues es del armario de Diana, voy un poco en pelotas, pero bueno, hay que ir casi semi desnuda, pero nunca desnuda del todo En el alma desnuda siempre Siempre, siempre, ya lo sabéis, sin miedo Bueno, Transformers, el despertar de las bestias, ¿tú eres cinéfila o no, Marta? Soy súper cinéfila, pero soy, y tengo que reconocer que soy muy poco de ciencia ficción O sea, que si te doy a elegir entre cualquiera de los dos, entre Optimus Prime y Dumbledore, va a ser que no A mí ahora todo me vale, que me acabo de quedar soltera, entonces a mí ahora todo me vale Bueno, estás en fase ave fénix, resurgiendo de las cenizas, yo que te veo mucho por Instagram, de repente te veo feliz Bueno, me siento bastante indestructible, porque me ha pasado de todo el último mes, así que solo me queda reponerme Y estoy en ello, sí, sí, estoy en ello Oye, hay una cosa que me gusta mucho siempre preguntar, Marta, el silencio de los artistas, de la gente que se dedica a nuestra profesión De la gente que tiene el foco encima, ¿cómo es llegar a casi quedarte en silencio y decir, Marta, toca reinventarse otra vez? Pues mira, la verdad es que soy persona de pocos silencios, entonces creo que lo cuento todo en redes sociales No me gusta quedarme en silencio y no me gusta quedarme nada en el interior, así que soy de las que piensa que es mejor hablarlo Aunque cuando esté sola en casa, se lo cuento a mis seguidores, con que imagínate si soy todo lo contrario a eso Oye, Marta, si alguna vez alguien desenchufara el botón de las redes sociales y dijera, no puedes volver a tocar internet, no puedes volver a tocar las redes sociales ¿Hacia dónde te gustaría ir? Pues espero seguir continuando como periodista, que es mi profesión y lo que más amo Pero bueno, hasta que vuelve a llegar esa oportunidad y hasta que llegue el juicio, seguir viviendo en las redes sociales y me encanta también Esperanzas de ganar, obviamente Por supuestísimo, por supuesto, la verdad siempre gana Pues si la verdad siempre gana, sigue haciendo a ti o tú lo que te dé la gana, mientras te haga feliz, no lo olvides eso Muchas gracias, gracias compañero Un beso gordo Gracias 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 Gracias